Bueno, señor Sergio Hernández, Jordan, quizás el Mundial 2023, recambio, vos que suaves mirar las cosas a futuro, ¿podés dimensionar? Yo creo que si a esta altura puedo, he visto ser mini básquet a toda la generación dorada, he tenido a algunos de generación dorada en mis equipos de mini básquet hace casi 30 años, o 30 años, así que el ojo se me ha agudizado un poco para poder darme una idea de lo que se viene, ¿no? Y estoy feliz con este grupo de jugadores jóvenes, acá al lado vos tenés a Brusino, que si vos lo mirás, 15 años atrás tenía, era únicamente pensado que un jugador de esta altura podía jugar de pivot, se ha jugado de escolta, a veces se ha jugado de base, es un nuevo básquet, ¿no? Pero todo el mundo lo hace, no es que solamente Argentina, así que la competencia es feroz, es fuerte, pero la camada de jóvenes que hay, no solo la que está acá, sino varios otros jóvenes, hace que tengamos la ilusión de poder clasificar al Mundial, luego a los Juegos Olímpicos si Dios quiere, y por qué no soñar con un Mundial en casa. A ver, la organización del básquet con respecto al fútbol es distinta, hace unos años el ascenso es meteórico, la FIBA se ha dado cuenta que las potencias a nivel básquet, y quizás por eso las ventanas, son 10 los candidatos, está el Dream Team y abajo todos los demás. ¿Crees que Argentina en ese concepto puede transformarse en un país aún más básquetbolero? Y yo creo que es un poco la idea de las ventanas, ¿no? No solo que Argentina lo logre, sino que varios países logren al poder ver más a su selección jugando partidos oficiales en su casa. Si no, muchos países solo ven a su equipo jugando amistosos, porque es muy difícil organizar torneos en tu casa. De esta manera, las ventanas, hay un momento que vos tenés que jugar un partido oficial en tu casa, y ojalá, y además salir al interior, jugar un partido, no sé, en diferentes lugares, no solo centralizar en Buenos Aires. Entonces, que la gente haga, que el público consiga esa química con el equipo, con la selección, y de esa manera seguro lo va a popularizar al deporte, y más gente se va a acercar al deporte. Ojalá que lo consigamos, ¿no? Porque que el fútbol siga creciendo, bienvenido sea, pero que los demás deportes, en este caso el básquetbol, puedan tener un impacto mayor aún en la sociedad argentina, sería una gran noticia. En un umbral donde de repente el escenario es mucho mejor que pre-generación dorada, dicho por gente del mundo básquet, el escenario. ¿Cómo convive con el lema que siempre repite Luis de, jugamos para ser mejores mañana, y no ganar hoy? Sí, pero eso es algo que la selección argentina lleva consigo, ese lema siempre. A veces la gente no sabe que de la de oro del 2004 a la de bronce del 2008 ya había 6 jugadores diferentes. 6 jugadores es 50% del equipo. El proceso de recambio se viene haciendo permanentemente. Lo que pasa es que en Río se va a Ginóbil y Nozioni y hace como una explosión. Pero ya se había ido Esconocini, ya se había ido Montegui, y Pepe Sánchez, y Oberto, y Volkowiski, y Victoriano, y Paladino, y Walter Hermann, y tantos otros. Y el equipo siguió con salud. Obviamente que hoy el recambio es más pronunciado todavía, pero estamos en ese camino. Tratar de competir de la mejor manera ahora en la Copa América, tratar de clasificar en las ventanas al Mundial, pero a la vez viendo un futuro de la mejor manera. Por eso el equipo, sin contar a Luis Escola con sus 37 años, sin él, el equipo tiene 24 años de promedio. Sin que se enoje ninguno, incluyendo al U20 y su experiencia. Por ejemplo, la sorpresa del EMA, la sorpresa de Solanas, de la Unión de Colón. Tres nombres que son el futuro del básquet nacional. Y yo te, para no mojarme demasiado, te voy a decir que algunos que están acá, yo creo que... Lo que pasa es que ya son nombres propios conocidos, pero vos tenés Luca Vildoza y José Vildoza, van a ser dos cracks en los suyos, en la base, y podríamos poner a Gabriel Deck, porque si a Gabriel Deck no lo ponemos futuro y lo ponemos como un presente, estamos viendo las cosas de espalda, ¿no? O sea, Gabriel tiene 21 años, 22, y le quedan 10 o más años de selección. Yo creo que en jugadores como ellos, Argentina puede estar tranquila. ¿A qué vas a la Copa América y tenés decidido ya, aunque no me lo cuentes, a qué va a jugar Argentina? Bueno, Argentina va a intentar mantener una idea que viene ya de muchos años, que tiene que ver con la prioridad del juego. Esto es un poco trillado, la mayoría de los senadores de cualquier deporte te van a decir lo mismo, pero los argentinos tenemos sucesos a nivel colectivo, llámese las leonas, los leones, los pumas, la generación dorada, el hockey sobre patines, lo que sea, porque sabemos que por una cuestión de biotipo y de naturaleza y de genética, hay un montón de cosas, de raza. En muchos deportes tenemos que apostar mucho al juego colectivo. La ciencia del juego y la capacidad del argentino de poder jugar colectivamente, más allá de lo que por ahí en la sociedad se ve diferente, el deporte demuestra que el argentino cuando tiene necesidad juega junto. Si vos jugás junto, jugás colectivo y tenés el carácter que tienen los argentinos, tenés serias chance de ganar. Así que esa es la idea, no basarnos en ninguna figura en particular, pero explotar las virtudes de cada uno para que si el todo funcione las partes se potencien.